Y hasta el momento nada se sabe de la joven ingeniera desaparecida durante el partido Beru Venezuela. ¿Recuerdan ustedes este caso? Sus padres aseguran haber perdido ya las esperanzas de hallarla con vida, pero increíblemente, pese a haber estado con tres personas, con tres compañeros de estudio, nadie, no se tiene todavía ningún paradero concreto para saber dónde está esta muchacha. Han pasado 12 días y su angustia crece. Porque ya esperanza encontrarla con vida y ya no tengo, me la mataron a mi hija. Mi esposo me dice la soña amarrada, mi hija y que me llama, pero yo no la soñé. El paradero de Shirley Villanueva es un completo misterio desde el 23 de marzo último. En un primer momento, Brian Arenas, Joseph Velázquez y Edgar Pozo cuentan que se reunieron con la joven ingeniera en un local cercano a la Universidad de San Marcos para ver el partido entre Perú y Venezuela. Cuentan que luego se dirigieron a la playa Marbella en San Miguel, tomaron un taxi, una botella de whisky los acompañaba. Con algunas copas encima, los jóvenes decidieron entrar al mar. Eran cerca de las nueve de la noche. Solo uno de ellos se quedó en la orilla, Brian Arenas. Otro de los jóvenes cuenta cómo es que perdieron el equilibrio. Estábamos los tres tomados de la mano, pero el agua hizo que nos soltáramos y arrastró a Shirley hacia adentro. Yo fui el primero en salir. Si son los mejores amigos, no se va a ahogar y nos vamos a casa tranquilamente. Y decirme a mí, Shirley, la embarcamos a la casa. Ellos querían tapar todo. ¿Usted piensa que de repente ni siquiera llegaron a la playa? Ni siquiera llegaron a la playa. Las prendas de vestir de Shirley han aparecido muy cerca a la Universidad de San Marcos. La ropa de mi hija, ¿no? Que la encuentran por alrededores de la Universidad de San Marcos. Según ellos dicen, fue un accidente, mi hija se va a una playa. ¿Qué hace su ropa por alrededor de San Marcos? Aquel día, los padres de Shirley comenzaron a llamar a cada uno de los amigos de su hija. Fue ahí que uno de ellos les dijo no haber asistido a la reunión. Otro comentó haberle embarcado a su casa. Sin embargo, doña Norma no comprende por qué al día siguiente de los hechos, los jóvenes llegaron con sus abogados para denunciar la desaparición en la comisaría de San Miguel. Son muchas dudas por sus mentiras. Si ha sido un accidente, no tuve nada que ver, ¿para qué voy a ir con abogado? Ellos ya estaban preparados. El celular de Shirley, el cual habría estado perdido, también fue encontrado. Y está en poder de la policía para ser analizado. La división de desaparecidos de la Dirinqui en la Avenida España tiene el caso. En tanto, la madre de la ingeniera y los jóvenes involucrados deberán testificar nuevamente a fin de comparar sus primeras declaraciones.